Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante. Lo conozco como a mí, ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan amable y efusivo. Solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, inconsciente y presumido, falso, malo, reingoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, sin motivos, ni razones, inseguro y efusivo. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan amable. No digo si agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino. No digo si agradable, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido. Falso, malo, reingoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, ni matones, ni rutinos, como aliento y del gozo, pocas veces cariñoso, inconsciente y presumido. Falso, malo, reingoroso, que no tiene corazón. Me engañaste con traición, tú no tienes corazón. Solo sabe hacer sufrir, tú no tienes corazón. Me engañaste con traición, tú no tienes corazón. Ese hombre que tú ves, parece tan amable, pero no es agradable. Me engañaste con traición, tú no tienes corazón. Eso malo, malo, validoso, es un payaso validoso que me llena de dolor. Oh, 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 oh Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú engañaste Y me traicionaste No te quiero ya Tanto malo rencoroso Ya no te quiero más Tú me engañaste Y me traicionaste No, 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 no No quiero verte más Oh, no Tú me engañaste Y me traicionaste No te quiero ya Tanto malo rencoroso Ya no te quiero más Tú me engañaste Y me traicionaste Y me traicionaste No, 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 no No, 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 no No, 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 no te la falta más Aúcar, gracias, buenas noches